¿Quién es Mónica Cúcalo? Esa pregunta a veces es como... lo pone uno como a pensar y porque uno nunca piensa como... en eso, ¿no? Ya que me preguntas, yo te digo que Mónica es una persona alegre, yo soy alegre, introvertida un poco alegre una persona de familia yo le doy muchísima prioridad a mis hijos, a mi mamá a mi familia vibro mucho ayudando a mi familia vibro mucho ayudando a la gente me alimenta mucho saber que a la gente le va bien que los esfuerzos que uno puede hacer por esas personas se vean a veces me genera un poco de frustración me frustra un poco ver que las cosas no se mueven tan rápido como uno quisiera que se movieran y eso me hace parecer impaciente a veces para mucha gente, ¿no? le pongo mucha energía y mucha fuerza a que las cosas funcionen no solamente en mi vida personal sino en mi trabajo en mi vida en la relación con las otras personas o sea que sí, le pongo mucha energía y mucha dedicación cuando las cosas quiero que pasen y como te decía eso puede ser bueno y malo porque hay gente que me dice por ejemplo cálmate, bájele quieres todo ya no necesariamente ya sino que hay que si uno hace algo pues uno tiene que ver que eso mejore que las cosas pasen que las cosas pasen que las cosas mejoren así se demore dos días así se demore tres días pero que pasen me frustra así un poco es cuando tú haces mucho esfuerzo dedicación pero definitivamente las cosas no pasan pero me gusta mucho bailar me gusta mucho la naturaleza me gusta mucho caminar camino muchísimo trato de hacer 15 mil, 20 mil pasos si no todos los días por ahí tres o cuatro veces a la semana me gusta leer leo mucho sobre me gusta mucho las biografías me gusta mucho los temas de lo que es emocionales y de motivación bueno ya te conté esa eres tú casi me cuentas toda tu vida en una sola pregunta que bien pero bueno como es esto naciste en Cali por eso te gusta bailar me imagino pero estudiaste marketing y administración o empresas algo de empresas en México como es eso como te haces si mira yo estudié business en Cali pero hice una maestría en marketing con el tecnológico de Monterrey de México y eso lo hice en Bogotá el Monterrey de México tenía una sede en Bogotá y los profesores iban a dar las clases específicamente para la maestría de marketing entonces por eso tengo también la maestría con el tecnológico pero el business lo hice en la universidad de Colombia bueno y desarrollaste también tu profesión en Colombia porque trabajaste en Unilever que es una compañía importante en Colombia ¿cómo fue eso? mira yo básicamente la carrera mía de muchos años la construí en dos organizaciones una en Colgate Palmolive y que entré cuando estaba muy niña yo me entré a hacer un reemplazo de una persona a Colgate por tres meses y me convencieron de que estudiara de noche me dijeron ¿usted por qué no estudia de noche y hace una carrera en Colgate? y bueno pues yo tenía 18 años cuando entré a trabajar a Colgate y me metí a estudiar de día después de que salí del colegio y de la universidad y nada yo hice una mini carrera porque entré a trabajar en la parte de publicidad de Colgate ayudándoles a la parte de publicidad pero luego entré al área financiera de Colgate nunca me imaginé porque yo pensaba mucho más hacia el lado de business marketing que finanzas sin embargo eso marcó la vida mía en mi carrera de marketing porque yo entré a trabajar a mercadeo estratégico y entré a trabajar a mercadeo luego conociendo los negocios no solamente desde el punto de vista de conceptos y de publicidad sino desde el punto de vista de desarrollo de negocios y también luego de ahí me casé me conocí a un colgatero como le llamamos y me casé con un colgatero y entonces él siguió su carrera en Colgate y yo me pasé a trabajar con Best Foods Best Foods es la compañía que hacía salsa tomate fruco mayonesa fruco cuando estábamos en Cali esto y lo otro y ahí entré al área financiera luego entré al área de investigación de mercados entonces también tengo un conocimiento importante hacia el consumidor como realmente hacer toda la conexión con el consumidor para que este definitivamente pueda comprar un producto o un servicio y luego entré a todo lo que fue el desarrollo de marca allá y cuando estaba en eso Unilever compró a Best Foods y yo terminé 6, 7 años más en Unilever haciendo una carrera en Unilever ¿y cómo terminas aquí? ¿cómo terminas aquí? el amor de todo ese proceso y trabajando en compañías importantes en Colombia ¿cómo terminas aquí? yo me vine porque yo me había divorciado yo me había divorciado a mi esposo tenía dos niños pequeños pero una cosa que no te conté y te debí haber contado me acabo de acordar es que yo cuando salí del colegio yo me vine como estudiante de intercambio aquí a Estados Unidos estuve un año como estudiante de intercambio y cuando yo vine yo me enamoré de la vida de Estados Unidos yo siempre dije yo quiero vivir en este país y me gustaba mucho por las oportunidades que ofrecía el país y por la libertad que yo me sentía en un país como este cuando ya después de mi divorcio estuve 5 o 6 años muy dedicada a mi carrera yo viajé por todo el mundo con Unilever y con Best Foods desarrollando marcas y productos en diferentes partes hasta que un día decidí que yo había dedicado demasiado tiempo a las corporaciones y que yo quería hacer algo para mí y mis hijos cumplir tu sueño sí pero yo estuve un año uno de mis jefes en Unilever me ofreció que nos uniéramos y creáramos una compañía de consultoría e hicimos consultoría por año y medio con muchas compañías con Johnson & Johnson con Unilever fuimos clientes de Unilever por mucho tiempo también por ese año y ya el año conocí a una persona en Estados Unidos y me vine también mis hijos mi maleta y me vine para Estados Unidos atraída digamos por ese país que yo siempre quise me pareció eso fue en el año 2007 en una época muy difícil porque fue toda la caída financiera del 2007-2008 una época muy difícil en la que llegué y llegué a un área complicada porque yo llegué a Washington DC al área de Virginia donde yo tenía una residencia pero yo no tenía experiencia de haber trabajado en el país ni tenía experiencia en el gobierno ni tenía experiencia en la educación que es básicamente las industrias del área de Washington y no conocía a nadie no conocía a nadie yo tocaba puertas presentaba entrevistas y no pasaba nada fueron casi 15 entrevistas que presenté hasta que un buen día dije pues bueno voy a ser voluntaria ¿no? me voy a ofrecer yo tengo mucho que dar tengo mucho que ofrecer y toqué las puertas en una organización en Washington que se llamaba TAP Roo Foundation TAP Roo Foundation es una organización donde reúne a profesionales de diferentes áreas para ofrecer perdón pro bono a las non-profits eso fue mi primer contacto ahí empezaste con exacto tu mundo con las non-profits ahí fue por cosas de la vida mira yo todas las puertas que toqué para seguir haciendo carrera corporativa y entonces me dieron un caso muy lindo para hacerle todo el branding a una organización en Washington que trabajaba por los jóvenes para ayudar a los jóvenes a evitar el drop-out del high school y no sé qué bueno éramos ocho profesionales que trabajamos hicimos research hicimos todo el mercado estratégico hicimos una propuesta al board le cambiamos toda la imagen a esa organización y ahí fue mi primera conexión yo dije wow esto es por lo que me gustó si yo decía como yo puedo aplicar todo el conocimiento que yo tengo al servicio entiendes porque lo que yo hacía antes era enriquecer más a las organizaciones a las empresas privadas que es distinto a una non-profit y yo decía como yo puedo transferir realmente todo ese conocimiento y aplicar a las organizaciones sin ánimo de lucro para ofrecer un servicio impactar la vida realmente de otras personas a través de mi conocimiento y eso bueno ya en Washington entonces como terminas acá para hacer un salto terminas aquí en Atlanta y ahora es la VP o sea que es un cargo importante y directora de empoderamiento de acá de la asociación latinoamericana o sea como se hace salto y como llegas aquí a la asociación latinoamericana y ahora está pues directiva bueno yo llegué a la yo en medio de todas estas cosas una amiga mía que yo había trabajado con ella en Unilever estaba trabajando para una organización que se llamaba LabTV aquí era una organización que manejaba lo que era Movie City TLC todos esos channels y ella me dijo Mona venga sé que yo la necesito a usted usted sabe de branding y yo pues en medio de que no tenía trabajo todavía y que necesitaba conseguir trabajo pues yo me vine cogí mis dos hijos me vine y bueno organizé todas mis cosas y estuve un año ahí hasta que esa compañía la movieron para Chile una parte la movieron para Miami porque la compró Fox estando yo ahí una persona me dijo que estaba necesitando gente en mundo hispánico y como sabía de marketing estuve en mundo hispánico mientras que yo me adaptaba yo veo eso como en retrospectiva y yo digo que la entrada mía a mundo hispánico fue para entender la comunidad de Georgia para entender la comunidad hispana en Georgia porque obviamente cuando yo estuve en LabTV un año era corporativo yo no me integraba con la comunidad hispana y seguías con la vena de la parte de mi propia y yo decía donde está mi comunidad yo me preguntaba siempre que hace mi comunidad donde está mi comunidad porque yo no lo graba y en el periódico cuando estoy en el periódico entendí empecé a conocer realmente quien era mi comunidad y esto y lo otro y estando ahí me ofrecí hacer un voluntariado aquí en la asociación para dar clases de branding otra vez yo seguía con la idea de como yo podía capitalizar todo lo que yo sabía al servicio y estando en eso se fue la persona que manejaba el programa de emprendimiento de la mujer y me dijeron usted ¿por qué no se queda? ¿Qué año? Eso fue en el año 2016 y en el año 2016 nada decidí yo que esta iba a ser mi carrera y entré a manejar el programa de emprendimiento de la mujer estuve ahí tres años y luego me dieron la oportunidad de manejar otros programas como fue el programa de lo que es Workforce Development y lo que es el programa de educación para adultos y cómo iba a integrar realmente todo eso todos mis conocimientos lo iba a integrar y lo iba a incluir dentro de esos programas adicionales y bueno hoy estamos manejando todo el programa de empoderamiento económico precisamente te iba a preguntar eso ¿qué significa para ti el empoderamiento de la mujer? porque no solo te has dedicado al empoderamiento económico general sino casi todos los programas y lideras una charla que ya lleva nueve años una conferencia que ya lleva nueve años que va dedicada al empoderamiento de la mujer latina entonces ¿qué significa para ti ese término empoderamiento y este hacia la mujer? mira el tema de empoderamiento primero hoy en día creo que es una palabra bastante desgastada no ha sido desafortunadamente o afortunadamente bien utilizada en términos de sacarle los mayores beneficios al tema del empoderamiento empoderamiento significa yo tener el poder y el control de hacer cambios positivos en mi vida eso es lo que significa para mí un empoderamiento yo tomo el control y yo tomo acción de lo que yo pienso que va a tener un beneficio en mi vida personal profesional y económico porque siempre se toma más hacia lo económico ese empoderamiento no eso es su integral eso es un tema el tema y eso es lo que nosotros hacemos aquí con el programa Empoderamiento de la Mujer ¿cómo va a venir su crecimiento? es un crecimiento personal es un crecimiento familiar es un crecimiento económico financiero para ella su familia y para la comunidad en que nosotros pertenecemos porque nosotros tenemos una responsabilidad enorme con ese empoderamiento hacia nuestra comunidad como empoderamos también a otras mujeres como damos empleo a otras mujeres como damos empleo a otras personas de nuestra comunidad eso hasta allá llega realmente eso y eso tiene que ver mucho con el tema de lograr la autosuficiencia económica que toda persona todo inmigrante que llega a este país tiene que lograr y ese concepto de empoderamiento se extiende a todos los programas y de ahí el tema de empoderamiento económico para el hombre para lo joven y para la mujer que es lo que hacemos verdaderamente aquí en el programa hoy en día bueno Mónica has nombrado varias veces a tu familia o sea ¿qué tan importante es la familia para ti tus hijos bueno mi familia es el pilar de mi vida es decir mi familia es lo que me mueve a mí realmente a hacer muchas cosas mis hijos mis hijos ya están grandes desafortunadamente están muy bien han logrado sus objetivos hasta el momento están todavía muy jóvenes y tienen mucho todavía por hacer y todavía yo sigo siendo una mamá que acompaña mis hijos salieron de la casa pero yo me despierto pensando en mis hijos los dejo vivir ellos viven en Nueva York ya no viven conmigo ni nada ni cerca pero disfruto mucho su compañía hablamos mucho somos amigos disfruto mucho ser mamá y yo le digo a mi gente bueno Mónica es que usted es una mamá gallina yo digo bueno yo creo que yo llegué a este mundo para ser mamá también y seré mamá hasta que me muera entonces son el pilar eso no se deja si eso no se deja entonces ellos si son el pilar de la fuerza el motor que a mí me da para para yo pues hacer lo que hago y lo que lo que quiero hacer de mi vida bueno hemos hablado un camino exitoso bien pero cuál ha sido ese momento difícil para Mónica bueno la llegada a Estados Unidos fue un momento muy difícil yo tenía una carrera construida en mi país me vine porque estoy arriesgada diría yo yo he hecho para atrás y yo a veces digo cómo dejé mis cosas y entonces porque yo pienso que creo que hay que tomar ciertos riesgos para uno poder lograr las cosas pero fue muy difícil estuve tres años tratando de encontrar un trabajo que yo consideraba que debería ser el trabajo para lo que yo verdaderamente podía contribuir y por mi experiencia y todo lo demás pero nadie me miraba yo no existía el tema de la integración en los Estados Unidos fue supremamente difícil para mí a pesar de que te ha gustado a pesar de que en este país yo sabía que estaban las oportunidades pero yo no sabía cómo llegar a esas oportunidades yo no sabía cómo cómo agarrar esas oportunidades no sabía qué debería ser yo mejor o más para yo poder llegar a tener esas oportunidades y yo no dejaba mirar a mi alrededor y veía la gente que había definitivamente alcanzado esas oportunidades y yo quería ser esa persona o quería ser eso pero no lo lograba entonces había mucha frustración pero no me dejé vencer yo decía tiene que haber alguna manera de encontrar el camino hice muchos trabajos de supervivencia trabajaba ponía gafas en los autos en los CVS y limpiaba el stand y sacaba las gafas pero para mí eso me sirvió fue un trabajo como de humildad ¿me entiendes? yo nunca había hecho eso en mi vida y ahora yo tenía que ir a las bodegas hablar con la gente sacar las cajas abrir las cajas sacar las gafas ponerlas en los CVS limpiar los estantes y yo era nada yo mi carrera y nada no había nada ¿entiendes? es donde la profesión pasa a segundo plano la profesión pasó a segundo plano entonces yo siempre pensaba yo que tengo que aprender de esto ¿me entiendes? hay algo que yo tengo que aprender me sirvió para para conectarme con la gente de necesidades la gente que que estaba en situaciones difíciles gente del común y eso eso fue lo que me dejaron esos tres años donde yo limpiaba y limpiaba y yo veía gente que llevaba 20 años ahí y no pasaban de ahí y yo decía yo no me puedo quedar aquí esto es solamente por sobrevivir pero yo no puedo quedarme acá entonces eso fue parte del aprendizaje que tuve y yo lo veía así yo creo que mi frustración empezó a cambiar cuando yo empecé a sentir que yo tenía que aprender de eso y lo vi como un aprendizaje lo otro no poder proveerle a mis hijos muchas cosas a las que ellas yo los saqué de unos colegios maravillosos eran bilingües y a mí me aterraba que ellos llegaran al sistema educativo de este país y yo no poder proveerles a ellos pero la vida le da a uno otras maneras de 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 enfrentar esa adversidad que cree uno que es una adversidad pero es verdad me trajo muchas bendiciones y para mis hijos fue todo todo un ejemplo hasta que yo pude encontrar ese camino y inversarme a conectar realmente con con la sociedad con la comunidad hacer amigos americanos entender la cultura mejor y eso para mí fue un aprendizaje que yo hoy en día nosotros hoy en día como inmigrantes que somos en la asociación les creamos les contamos a las mujeres y a los hombres usted tiene que saber que aquí hay unos pasos que tiene que seguir usted tiene que saber que usted se está enfrentando a unas barreras pero usted puede realmente afrontar esas barreras y pasar al otro lado precisamente eso qué consejo ya para terminar le das a la comunidad mira primero a mí me parece que la gente se tiene que informar es decir la gente cuando la gente llega acá es un duelo tú dejas tus raíces y tú pasas por un duelo y la gente tiene que estar consciente que hay un duelo en tu adaptación al país pero que tienes que seguir unos pasos como aprender el idioma como tener tu estatus migratorio lo mejor que puedas en ese momento si no lo tienes tienes que entrar a aprender el idioma aprender el inglés es muy necesario para tu crecimiento lo otro es la parte entender que hay un camino entender que si tú no tienes una certificación o un grado de escolaridad en este país puedes sacar tus certificaciones y certificarte de ocho meses de seis meses de cuatro meses y empezar realmente a contar tu historia de una manera diferente la gente aquí tiene que reinventarse uno no puede creer que uno puede continuar su vida igual uno aquí se tiene que coger sus experiencias sus habilidades y reinventarse a las necesidades oficios y profesiones que tiene el país Mónica muchísimas gracias no a ti por la oportunidad Mónica Mónica Gracias.